A ver si no me censura YouTube por poner videos fumando ya, al cigarro ya todo el mundo le tiene miedo Y luego que hago, si YouTube me sanciona, estoy ganando toneladas de dinero con mis videos, a mi me mandan el estado de cuenta Oye, pues lo que le pongan cero y ya, no me ponen como siete ceros, o que me sienta más deprimido Por eso lleno mi vacío existencial cantando, nada es que salgan mal hechas, eso sí me llena Antes me llenaba con mujeres, pero ahora ya no las alcanzo Y se van despacito, me fijo yo, que van con un random echarse, pero ya ni así Y todo donde te hallas, ¿con quién te andarás paseando? Presiento que tú me engañas, por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas Nomás por ti preguntando Va pa' mi vieja buscar de esta cámara y pedernales Pascuaro y Villa Escalante, también Mario de Rosales, a ver si logro encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán, pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando, díganle que ando en Zaguayo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Besita, cuaro, aguantamos, a paz sin ganar, Morelia Ya me sueño acariciando Esa carita morena Caminos de Michoacán, caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando, díganle que ando en Zaguayo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Todavía no me hace un buen gimba los corritos Se vean que me lo sabían, pero pues ya Ya se están secando las hormonas, digo las neuronas Ah no, pues las dos Ya se están secando las hormonas Y ya se están secando las hormonas